Chismo, miren, porque este tema, por ejemplo, el de la ONP o el no agendar determinados aspectos, en realidad yo no sé si sería reclamado a un presidente varón de la manera como me la reclaman ciertas personas de esta forma. Pero bueno, yo creo que en el marco de la democracia y teniendo en cuenta una situación tan compleja como la que estamos viviendo, lo que hay que hacer es separar las cosas y que hay que ser muy firmes diciendo las cosas importantes, urgentes, seguro que se tienen que tratar y de la manera más responsable. Y nosotros no vamos ni por amenaza, digamos, a ceder a que estos procesos se traten de manera irresponsable, que se diga ya hay que aprobar las leyes, aunque sea el voto y hay que evitar que pasen todos los filtros. Eso creo que no hay que permitirlo, no hay que ceder a eso. Ayer la Junta de Portavoces responsablemente, porque es a quienes le tocaban, que esa es otra cosa también fundamental que hay que decir, no hay que desinformar. Y creo que parte de esta campaña ha venido también por la desinformación que han hecho algunos partidos políticos y los hemos dicho anoche directamente, se lo he dicho a su representante, el señor Aarón Espinosa, que no se puede malinformar. Ellos saben perfectamente que definir una agenda, que colocar las prioridades de la agenda le corresponde a la Junta de Portavoces. Y ayer en Junta de Portavoces, pues la Junta ha decidido y ha tomado la decisión de hacer un pleno incluso extraordinario y ya tratar este tema que creo que hay que zanjarlo y creo que ahí los colegas tendrán que tomar la decisión más adecuada y a mí lo que me toca hacer es promover un debate lo más democrático posible. Entonces, no hace falta amenazas que vengan a tratar de intimidarnos, a insultarnos por un rol que ejercemos, además de desde nuestras, digamos, condiciones de mujeres. Creo que eso no hay que aceptarlo, hay que denunciarlo. ¿Y estas amenazas congresistas vienen de Podemos, del partido Podemos, que sabemos que es uno de los impulsores de esta propuesta de la ONP? Bueno, yo lo que creo y que queda claro para cualquiera que ve las redes sociales, en realidad es que Podemos ha generado, yo creo que informaciones equivocadas, en algunos casos diciendo que soy yo la que me opongo a que este tema se pueda debatir y no es así, ayer se los dijimos, no tenían por qué plantearlo así porque realmente ellos conocen el reglamento y saben que esto está en la Junta de Portavoces y bueno, han habido ciertos congresistas que sí, además han colgado cosas bastante insultantes, denigrantes hacia mi persona. ¿Y se refiere usted a Cecilia García? Sí, bueno, ella... ¿Iba a presentar una denuncia en la Comisión de Ética? Miren, yo no quiero polarizar más el asunto. ¿ Perry? Y bueno... ... ...